A ese viejo de pelo blanco Se le ve en su mirada Todas las penas que le han pasado A ese viejo de pelo blanco Ya lo he mirado Secar sus ojos Está llorando Está muy triste Se encuentra solo Busca un amigo A quien contarle De su pasado Yo le conozco Él no lo sabe Pasan los años Que no me miran Él es mi padre Para ese viejo de pelo blanco Para quererle No es muy tarde No tiene hogar Ni a mi madre Yo soy su hijo Y él no lo sabe Para ese viejo de pelo blanco Para quererle No es muy tarde No tiene hogar Ni a mi madre Yo soy su hijo Y él no lo sabe